Madruguete, sino consideramos que es una falta de respeto a Irma Piñeiro, a Carlos Altamirano, a Humberto Aldaz, a Mariano Santana, que eran los precandidatos, los que se iban a inscribir todavía para participar en las precandidaturas al gobierno del Estado, por la coalición. En ese sentido, en este madruguete, nosotros sentimos que es una falta de respeto hacia estos compañeros, y es por eso que la Junta Ejecutiva Nacional de nuestro partido, el Partido Nueva Alianza, ha decidido desligarse de la coalición y participar solos en la elección de 2010. ¿Quieren hacer preguntas? Sí, ¿quieren hacer una pregunta, compañeros? ¿Usted está en contra de si la candidatura de Gavino, o sea, tal cual es el anuncio del PAN que hizo anoche, o de la negociación en la que ustedes no tuvieron, o las partidas que estaban en la coalición, no les hicieron ninguna candidatura de mayoría? De ninguna manera. Nosotros, desde un principio de las pláticas, lo que antepusimos fue que se fueran dando los tiempos como lo marca la ley electoral. Como ustedes saben, la ley electoral marca sus tiempos. Y ahorita, el primer paso era aprobar la plataforma conjunta, la plataforma conjunta donde íbamos todos a participar. Y ya después del 14 de marzo al 28, se iban a dar las pre-campañas para que saliera el candidato que iba a representar la coalición. Sin embargo, nosotros el día de ayer, cuando el Partido de Acción Nacional, a nivel popular, a nivel nacional, declara que Gavino es un candidato, y el PRD también conjuntamente, en convergencia, lógicamente que nosotros nos sentimos desplazados sin haberle dado la oportunidad a Irma Piñeiro y a la ciudadanía que aportara o que manifestara su decisión. En ese sentido, la Junta Ejecutiva Nacional que preside el diputado Jorge Caguachi ha decidido desligarse. También consideramos que no era justo que de los 25 distritos plurinominales a nuestro partido no le hubiesen asignado siquiera un distrito por mayoría para participar en esta elección. Sobre todo abrir los espacios a la ciudadanía, pues. Las candidaturas se repartieron solamente entre los partidos, sin que hubiera oportunidad de darle espacios a candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes que participaran bajo las cifras de los partidos políticos. Pero, por ejemplo, la representación de ustedes dentro de la negociación, si levantaron todas las mesas del sábado, ¿por qué hasta ahora hacen el anuncio? ¿Es porque por lo que sucedió anoche con el pan? Nosotros cuando nos levantamos, cuando se levantaron los compañeros el sábado de la negociación es precisamente porque nosotros queríamos participar o que nos dieran la oportunidad por lo menos en una o dos representaciones para participar en la elección de diputados y que la elección para gobernador se diera en la secuencia de los tiempos que marca la cuestión electoral y quien estuviera más posicionado. En ese sentido, se trasladaron a México las negociaciones a nivel nacional, donde ya fueron las juntas nacionales donde iban a tomar la decisión, la cual ustedes lo saben, el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues ya sin tomar en cuenta los dos partidos dicen que ellos se van y a nosotros no nos toman en cuenta. En ese sentido, el presidente Cahuachi, junto con la Junta Nacional de Nueva Alianza, determina a salirse de la elección. ¿Para dónde esta candidatura ya la aceptó en la primera? Nosotros vamos a esperar los tiempos, Irma es nuestra carta fuerte, sin embargo, a partir del 14 se abre la convocatoria para recibir a los que quieran participar y Irma es una fuerte aspirante, ahí está también Matías Romero que quiere participar y los que quieran participar, de acuerdo a la convocatoria que emite el partido en su momento, recibiremos sus solicitudes, tanto a diputados locales también. ¿Cuándo es la nueva alianza? Nueva Alianza ha representado en las últimas elecciones el 2.9%, estamos hablando alrededor de 35 mil votos.